Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un vídeo muy especial porque chicos y chicas, por fin ha llegado la operación. Dos años después de la operación Hydra, tenemos una nueva operación y he de deciros que es la mejor operación de toda la historia de Counter Strike Go. Así que en este vídeo vamos a ver todo lo que trae la nueva actualización y además todo lo que trae la operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esta actualización. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo, primero vamos a ver las actualizaciones que trae el parche en el gameplay y luego vamos a ver la operación. Así que vamos a ello, por fin han nerfeado la SG, el arma que todo el mundo decía que estaba tan rota, han aumentado el precio de la SG de 2750 a 3000 dólares. El resto se mantiene completamente igual, veremos con el paso de la semana si este nerfeo es más que suficiente. Y además chicos y chicas también han tocado los rifles, atención porque han reducido en 200 dólares el precio de la FAMAS y la GALIL. Ahora la FAMAS vale 2050 dólares y la GALIL 1800 dólares. Y además a estos dos rifles se le han aumentado la precisión a la hora de hacer Sprite. Por lo tanto son más letales y valen menos dinero. ¿Se verán más en el competitivo? Yo creo que sí. Respecto a los mapas han metido Gatshe ya, por fin y de manera definitiva, en el map pool competitivo. Han añadido un nuevo mapa a Danger Throne que se llama Jungle. Estaréis viendo fotos ahora mismo en pantalla. Yo he de decir que he jugado una partida y me ha tocado una peonza. No he tenido mucha suerte, pero el mapa promete bastante. Han añadido además otro mapa que se llama Estudio a Scrimmage o Scaramuza como lo tengáis puesto. Y Casual, un nuevo mapa para que lo podáis jugar todos vosotros. Y por último, Lunacy como mapa de Scoutman. ¿Recordáis ese mapa o ese modo de juego en que solo se puede jugar con el Scout? Pues chicos y chicas, estos son los cambios. Además, también han metido cambios de nuevo en el mapa de Vértigo. Cambios que veremos si hacen que sea el mapa más querido. Pero como sabéis, no es un mapa que nos haga muchísima ilusión a todos. Estos son las notas del parche respecto al gameplay. Y ahora vamos a hablar de la operación que se llama Atención Shader Web. Espero haberlo pronunciado bien. Básicamente quiere decir como tela destrozada y cuesta 13,50 euros. Solo que es lo mismo, 15 dólares. Sé que muchos de vosotros no podéis pagar este dinero. Así que chicos y chicas, tengo un sorteo que se activa ahora mismo de 50 operaciones para todos vosotros. Simplemente ir al enlace que tenéis en la descripción y cualquiera puede participar. Y daré los 50 ganadores dentro de una semana. Muchísima suerte a todos y espero que este regalo os haya hecho muchísima ilusión. El pase de temporada que incluye, vamos a verlo ahora mismo. Incluye, como estáis viendo ahora, la nueva moneda de la operación. Que es esta que tenemos aquí en pantalla. Nuevos stickers que los veremos más adelante. Graffitis que son estos que tenéis en pantalla. Tres nuevas colecciones. También lo veremos más adelante. Una nueva caja que está muy bien. Y por último chicos y chicas, vais a puto flipar. Modelos tanto de terrorista como de CTs. Esto es una revolución en Counter Strike. Esto es la primera vez en toda la historia que se ha metido a Counter Strike. Y además son como las armas. Hay modelos azules, morados, rosas y rojos. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona el pase de temporada. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para subir de nivel en el pase de temporada? Y por lo tanto, conseguir estrellas. Tenéis que completar las misiones que tenéis en pantalla. Cada semana se va a actualizar, ¿vale? Como mucho, semanalmente podéis conseguir 10 estrellas. Pero simplemente chicos y chicas, dais a la misión que queréis conseguir y ya se te inicia automáticamente como acabáis de ver. Por lo tanto, así es como mejoras tu pase de temporada. Y vamos a meternos dentro porque esta no es la única manera de conseguir los objetos que tenéis aquí en pantalla. También se pueden comprar las estrellas. Un pase de temporada completo serían 40 euros y 10 estrellas serían 4 euros con 40. Quien quiera gastarse el dinero comprando las estrellas lo puede hacer. Y quiero que también sepáis una cosa. No hay solo 100 niveles. El pase de batalla es infinito. Por lo tanto, podéis comprar las estrellas que queráis. Eso tenerlo claro. Y así es como se obtiene todo lo que estáis viendo en pantalla. En cada pase tenéis todo esto para conseguir. Así que por lo tanto, es un pase que merece muchísimo la pena. Y ahora vamos a ver todo lo que contiene el pase de temporada. Vamos a ver cada una de las skins y además todos los modelos de los personajes. Vamos a ello. Y por cierto, al final os responderé bastante dudas que seguramente tengáis en el pase de batalla. Vamos a empezar con los grafitis. Si os parece bien, aquí tendríamos uno de los tipos de grafitis que podríamos conseguir. Y además, aquí tenéis el segundo. Hay grafitis que están bastante bien. Lo del conejo, la estrellita, el corazón roto, no sé. A mí me han gustado. Ahora vamos a ver los stickers. Tenemos... vamos a empezar con los azules. La verdad es que los stickers, el único que me ha gustado bastante ha sido el del CT. Y otro holográfico que os voy a enseñar más adelante. Como veis, los CTs están bastante bien y el terrorista. Ahora vamos a pasar a los morados, ¿vale? A la categoría morada que serían holográficos. Aquí tenéis este, por lo menos a mí me encanta y creo que puede quedar muy bien en muchas armas. Y por último, el rosa. Brutal, chicos y chicas, esta pegatina. Pero no creo que valga mucho dinero. Ahora vamos a pasar a los modelos porque sé que esto os llama más la atención que las skins que las vamos a ver después. Aquí tenéis a los modelos azules. Como estáis viendo en pantalla, hay tanto terroristas como CTs. Os estaréis preguntando, Black, ¿cómo los ponemos dentro del juego? Cuando vayáis al inventario, a la parte del loadout, al final os pondrá agentes y podéis poner un CT y un terrorista. Por lo tanto, chicos y chicas, estos modelos los vais a ver en todas las partidas competitivas a partir de ahora. Espero que el hitbox no afecte, que todo sea igual. Vale, aquí ahora tenemos los modelos, en este caso, del rango morado. Y hay unos que son brutales. Es que hay muchísimos que son la hostia y yo quiero conseguir cada uno de ellos para que veáis partidas con ellos. Evidentemente, los enemigos ven tu modelo, pero tú no ves nada diferente, ¿vale? Aquí tenemos al último de los morados y ahora vamos a pasar a los rosas. Este modelo también está muy, muy guay. Tenemos aquí al terrorista Calvito. Esto es que ha sido una puta revolución, chicos y chicas. Lo de los modelos ha sido increíble. Y ahora, después de terminar con este modelo, que... Este le pega a Snorrus, ¿no? Este es muy Snorrus. Vamos a pasar a los rojos. ¿Qué tiene el modelo rojo que no tiene el resto? Chicos y chicas, tiene una animación cuando acaba la partida. Y es que ahora, cuando acaben las partidas, vais a ver ¡pum! Esto que tenéis en pantalla. Lo han puesto básicamente diciendo este mensaje. Mucha gente valora el KDA, pero hay más cosas aparte de eso. Así que ahora, cuando acabemos la partida, saldrán nuestros modelos. Lo que tengamos, si son los default o los nuevos. Y además, si tenemos los rojos, tendrán esa animación además de líneas de diálogo. Así que vamos a ver todos los rojos. Aquí tenemos al primero. Este es el segundo. Es una brutalidad. ¡Tenemos al primer modelo femenino, chicas! Por fin tenéis un personaje femenino en Counter Strike. Me alegro muchísimo por vosotras. Y por último, tenemos a este último. Como digo, cada uno de los modelos tiene una animación cuando son rojos, ¿vale? Vamos a ver ahora las colecciones, que son tres. Vamos a empezar, si os parece bien, por la de canals. Tenemos aquí la auge en pantalla. Evidentemente, las skins que estáis viendo de las colecciones, las primeras, son muy feas, ¿vale? Pocas skins se salvan, porque las skins de colecciones al principio son bastante feas, exceptuando esta SG, que es la Candy Apple, que está bastante bonita. Pero como veis, el resto no están muy logradas. Tenemos estas veretas, que están muy, muy bien. Veretas Emerald. Seguimos con esta Auto Noob. Con esta Scout. Como veis, son muy, muy básicas. Pero las rojas son una auténtica brutalidad. Tenemos ahora la MAC. La Nova, atención que aquí viene lo bueno, la MAG, que no está nada mal. Y aquí tenemos la primera AVP, que esto os lo voy a enseñar en pantalla grande. Es increíble, es muy, muy bonita. Seguimos. Ahora vamos con la Norse. Tenemos aquí esta SG, como digo, de las colecciones. Todas son bastante feas al principio. Una pregunta que os estaréis haciendo, Black. ¿Cómo te dan la skin, vale? Como veis aquí, por ejemplo, pone que en el nivel 10 te dan una skin. Te la dan aleatoriamente, vale? Una vez llegues al nivel, te dan la skin directamente. Pero es aleatoria. No abres ninguna caja, vale? Simplemente te la están aleatorias. Bueno, aquí tenemos la USP. Tenemos la MAG. Las TOO, alberetas. Esta Auto Noob de nuevo. La CZ, que esta verde no está nada mal. Tenemos la Nova. La MAG. El AUG, que también está bastante bien para ser un arma morada. Esta Deagle. Vamos con la P90. Y aquí, atención, que viene esta Negev, que para mí es la mejor del juego. Es muy bonita. Y de nuevo un AVP. ¡Han puesto muchos AVPs! Y yo soy muy, muy feliz. Tenemos, como veis, esta AVP azul, que es increíble. Vale, vamos a pasar a la última colección, que para mí tiene el arma más bonita de la roja. Si no es AVP, tenemos esta MP5. Seguimos con la MAG. PP Bizon. Yo creo que esta es la mejor colección con diferencia de todas, ¿eh? Y lo vais a ver sobre todo por el arma del final. P90. M4. Tenemos esta escopeta. La TEC-9. UMP. Os estoy diciendo las armas como si no las supierais, ¿vale? Pero es que me hace muy, muy feliz. Esta operación, este pase de batalla, tiene muchísimo contenido. Tenemos el Scout. El AUG. La Glock. La MP9, que también es muy bonita. Es preciosa. Y por último, chicos y chicas, este AK. Este AK la quiero ya en mi inventario. Y de hecho, es el arma más cara y con muchísima diferencia que tenemos dentro de las colecciones. Es una auténtica brutalidad. La Wild Lotus. Y ahora vamos a pasar, por último, antes de ver todas las dudas, a ver las skins de la caja. En este caso tenemos la MP5. La Nova, que no está nada mal. Tenemos este AutoNub. Revolver, que a mí me gusta mucho personalmente. Es muy simple, pero me gusta mucho. Seguramente sea un revuelver que ponga en mi inventario. Esta Dual Veritas, que bueno, ni tan mal. Tenemos el AutoNub, que yo pienso que es la más simple de la caja con diferencia. No va a valer nada. Tenemos esta M249, que más de lo mismo. Tiene un aspecto de guerra, pero sin más. Ya vamos con las moradas. Ya vamos aumentando el nivel. Esta Pepe Bizon, embargo. Pasamos ahora a la AK Red Road. Que bueno, evidentemente el otro AK se la funde. La UG Arty Wolf. La MP7, que a mí me parece muy psicodélica. Me parece muy, muy rara. Y por último, de moradas, tenemos esta P2000 Obsidian, que sin más. Y ahora, chicos y chicas, Tech Night Decimator. Es preciosa, es muy, muy bonita. Bueno, tenemos la SG nerfeada. También es una SG, que bueno, es una hormiga, como estáis viendo. Muy, muy currada. De este estilo no se suele ver en Counter Strike, que me ha gustado bastante. Tenemos esta Blue Shot, esta SG. Y atención, que ahora se viene de nuevo lo gordo. Y ahora vamos con la roja, con esta AWP, Containment Breach. Flipad, qué preciosa es. Pero yo creo que me quedo con la azul. Y por último, la Max 7. O sea, la Mac 10, que se me va a la olla. Es tal que, que sin duda, para mí, se come a la Mac 10 Hit. Esta Mac va a ir a mi inventario, sí o sí. Y además, en esta nueva caja, chicos y chicas, han añadido cuatro nuevos cuchillos. Que vamos a ver ahora sí que sí, in-game, con la animación. El primer cuchillo es el Paracorn Knife, que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. El diseño está bien, pero qué deciros. Yo creo que no destaca mucho respecto a otros cuchillos que hemos tenido anteriormente. Este cuchillo es el Nomad. Y a mí, lo único que me gusta es la animación de cómo sale. Es como una baja, pero más grande. Pero es que la animación de salida del cuchillo es increíble. Ahora vamos a pasar para mí. El mejor cuchillo, sin lugar a dudas. El Skeleton es una auténtica brutalidad. La animación es muy buena. Tiene varias formas de sacarlo. Es un cuchillo que yo creo que se diferencia muchísimo al resto que tenemos en CSGO. Y por lo tanto, pienso que es el mejor con muchísima diferencia. Y ahora vamos con el último de ellos, que si no me equivoco, es el Survival Knife. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Se parece a un cazador, con una especie de agujero en medio. También tiene unas muescas, como podemos ver a continuación. Y sé que mucha gente se preguntará, Black, ¿pero qué skins han salido? Porque aquí hemos visto las Vanilla. Pues los tendréis ahora mismo en pantalla. Como veis, Case Harden, Screens on Web, Blue Steel, Night Strape, Slaughter Forest, Stain, Scorch, Safari Mesh, Urban Mask, Boreal Forest. Y por último, el Fade, que sin lugar a dudas será el cuchillo más caro, a no ser que tenga la suerte que te toque el Blue Gem. Pues chicos y chicas, este es todo el contenido que tiene el pase de batalla. Y ahora vamos con las preguntas que seguramente tengáis. ¿Se pueden comprar los personajes? ¿Cualquiera? Sí, desde el mercado de Steam se pueden comprar los personajes. Por si queréis, uno específicamente los tenéis en el mercado. ¿Los personajes se pueden utilizar de cualquier modo? Como he dicho antes, sí. ¿Te pueden tocar dos personajes duplicados? Sí, chicos y chicas. A mí me ha pasado ya en la cuenta Smurf, porque he hecho antes un directo y te pueden tocar duplicados. ¿Puedes hacer contratos de personajes? No, evidentemente una cosa son las skins y otra los personajes. ¿Cuántas estrellas se pueden obtener por semana? 10 estrellas. Si quieres completar más misiones, eso te va a dar un bonus de experiencia para aumentar el nivel. Pero cada semana solo puedes obtener 10 estrellas. ¿Cuánto dura la operación? 16 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que como mucho, la gente que no compra estrellas va a conseguir 160 niveles. ¿Vale? Será un pase de temporada y un 60% del siguiente. ¿Se mejora la moneda? Sí, únicamente haciendo misiones. ¿Vale? Si quieres mejorar la plata tienes que hacer 33 misiones. Oro, 66 misiones. Y diamante, 100 misiones. ¿Hay niveles infinitos? Sí, pero tienes que comprar las estrellas como os he explicado anteriormente. ¿Puedo hacer las misiones sin pase? Sí, pero no obtendrás ninguna recompensa hasta que compres el pase de temporada o la operación. ¿Merece la pena comprar el pase de temporada? Que esto es lo que todo el mundo me vais a decir. He contado todo lo que podéis obtener si hacéis todas las misiones. Así que, adelante. 21 grafitis. 13 pegatinas. 13 cajas que podéis vender. Porque para las cajas necesitan la llave. 15 skins que se las dan directamente. Y por último, 6 modelos de personajes. Todo esto, como he dicho, por 13 euros y medio o 15 dólares. ¿Merece la pena? Por supuesto que merece la pena. La verdad es que está muy bien de precio. Y aquí, chicos y chicas, acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Es el vídeo más completo que he podido hacer. Y aquí viene mi siguiente propuesta. Si veo que este vídeo lo reventáis, esta tarde tendréis un nuevo vídeo. Yo gastándome dinero para conseguir las 100 estrellas. Y además, abriré 30 cajas de la nueva... Bueno, de la nueva caja que ha salido con la operación. Así que depende de vosotros. Espero que os haya gustado. Sorteo en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos esta tarde con más. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.